Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter a micrófono cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitemail.es Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Bienvenidos todos a la sexta temporada del podcast de Cristina Mitre. La inauguramos además con un podcast grabado en directo en el Espacio GH en Sevilla y con público, lo cual es todo un lujo. Me acompañan tres invitadas, tres grandes amigas de este podcast con las que vamos a hablar de salud hormonal y menopausia. Patricicóloga que nos va a explicar la repercusión que los cambios hormonales tienen en nuestro equilibrio emocional. Gemarrerías que nos va a enseñar a entender y cuidar nuestra piel cuando los estrógenos empiezan a caer. Y la endocrina, la doctora Clotilde Vázquez, con la que ya grabé un podcast maravilloso sobre menopausia y que fue uno de los más escuchados de la quinta temporada. Vamos a seguir indagando sobre salud hormonal porque hay muchísimas dudas. Clotilde, la última vez que charlamos tocamos los síntomas de la menopausia, sus efectos sobre la salud y los posibles tratamientos. Ahora vamos a profundizar un poquito más en algunas ideas porque el tema da para ello, la verdad. Por empezar por lo más básico, Clotilde, ¿qué es la menopausia y qué significa eso del hipoestrogenismo? No, el hipoestrogenismo es una de las cosas que suceden en la menopausia. La menopausia es esto, es una tormenta que ocurre en la vida de las mujeres. La tormenta imperfecta. Bueno, la definición clásica de menopausia que sigue vigente por parte de los ginecólogos es la situación en la que una mujer lleva un año ya sin tener reglas, es decir, sin menstruar. A mí me gusta más la palabra climaterio o perimenopausia porque en realidad se va por los síntomas y las situaciones que nos llevan a empeorar nuestra salud, nuestra calidad de vida, empiezan antes y siguen un poco después del cese de las reglas. Es esa situación de transición en la que una glándula hormonal, igual que el tiroides, igual que el páncreas, es una glándula hormonal. Lo que pasa es que hemos evolucionado como especie aumentando muchísimo nuestra supervivencia, pero se nos ha quedado esa glándula con una fecha de caducidad muy temprana para lo que vivimos ahora. Entonces termina cuando termina nuestra fertilidad y entonces nos quedamos sin la producción de dos hormonas, sobre todo el 17-beta estradiol, que es el estrógeno más importante y más abundante y más activo, y la progesterona, también segregamos testosterona y alguna otra hormona, pero los fundamentales son estas. Entonces hipoestronismo o hipoestrogenismo es la situación en la que en nuestro organismo bajan los niveles de estrógeno porque nuestro ovario deja de producirlos. Hablas justo de edad. ¿A qué edad es normal tener la menopausia? El promedio está en los 50 años, pero hay mujeres que la tienen a los 55, a los 50 y bastantes, y mujeres que tienen entre los 45 y los 50. Clotilde, una pregunta curiosa. ¿Hay otras especies que tengan la menopausia o solo nosotros? Tienen todas las especies, lo que pasa es que la vida, por ejemplo, de una vaca, por poner un ejemplo, pues acaba casi, su fertilidad casi acompaña al animal, supongamos que no es sacrificado, casi hasta el final de la vida. Una cuestión que fue un poco controvertida la otra vez que grabamos era, ¿se puede decir estoy menopáusica cuando ya no tiene reglas o tendríamos que decir estoy en el climaterio? No sé, el climaterio es una palabra un poco más, digamos, erudita. A mí me gusta porque significa todo el periodo, ¿no? Pero vamos, yo creo que estoy menopáusica, que es lo que, digamos, con lo que todos nos entendemos, ¿no? ¿Por qué esa caída de los estrógenos y de la progesterona impacta tanto en las mujeres, tanto de forma física y psicológicamente, como vamos a ver luego con Patri? ¿Cuál es la razón? Porque tanto los estrógenos como la progesterona, pero sobre todo los estrógenos, son importantísimos para la salud de todos nuestros sistemas y aparatos, todos. Tenemos receptores de estrógenos en la piel, en el pelo, en el cerebro, en los huesos, por supuesto, en los cartílagos, en los vasos sanguíneos, en el corazón, en el intestino, en todos. Entonces, eso significa, si tenemos receptores, que es que el estrógeno es segregado y allí cumple un papel. Entonces, de repente, de tener ciclos en los que en el pico de ovulación tenemos 800, 600 picogramos de estradiol, pasamos a tener menos de 5, o sea, así coloquialmente, ni moco. Es que es lo que ocurre en mucha menopausia. Pues entonces, hay una repercusión que en las mujeres es más brusca porque esa caída es de la noche a la mañana y en otras personas es un poquito más, bueno, pues suave, una pendiente más suave a todos esos niveles. En el cerebro, además, es que afecta a áreas cognitivas y afecta, sobre todo, a áreas emocionales. Entonces, los primeros síntomas, aparte de desarreglos, no me ha venido este mes y tal, que notan las mujeres es estoy inquieta, estoy irritable, no duermo bien, los sofocos, son síntomas que afectan, que sobre todo están reflejando ese daño, esa falta de los estrógenos en el sistema nervioso central. Clotilde, decíamos en el anterior podcast que no todas las mujeres transitarán por la maternidad, pero todas sí o sí tendremos la menopausia. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué unas mujeres tienen unos síntomas, decías, los valles o gente que tiene unos síntomas como mucho más leves? ¿Qué papel juega ahí el estilo de vida o ninguno? Pues yo creo que ninguno, porque yo he visto mujeres con un estilo de vida fabuloso, delgadas y no sé qué, pasar unas menopausias atroces y otras que no. Entonces, yo creo que depende más bien de cómo va descendiendo esos niveles. Es decir, que la atenuación de la bajada ayuda mucho. Obviamente que si tenemos un estilo de vida más sosegado, donde sabemos relajarnos, donde hacemos mucho ejercicio que nos mejora nuestros estados de ánimo, vamos a, digamos, compensar un poco todo eso, pero no es eso lo que marca fundamentalmente. ¿Y esa caída de los estrógenos es picado, va compasado? ¿Cuánto puede durar? En algunas mujeres, yo diría como un 30%, es muy brusco. Es que este mes no me ha venido a arreglar, doctora, y es que están ya fatal. Empiezan a tener síntomas muy pronto y muy graves. La mayoría de las veces lo que ocurre es, incluso todavía teniendo reglas o teniendo unas reglas, alguna irregularidad, ya empiezan los síntomas. Y eso revela unas oscilaciones, que de repente baja, vuelve a subir, y todo eso produce mucha repercusión, tanto física como psicológica. Pero refleja que está cambiando y están yendo a menos, pero tú les haces un análisis y todavía tienen niveles de estrógenos normales, pero están con síntomas. O quiere decir que están en el proceso de cambio. ¿Y luego nos quedamos a cero estrógeno? Bueno, no sé si es cero, pero la verdad es que los laboratorios ponen, cada uno tiene su límite de medida, y ponen menos de 5, menos de 24, que puede ser 23 o cero. Que es curioso porque, claro, yo antes de afirmar que eso es negativo para las mujeres y que no nos metan miedo con lo del cáncer, pues me empecé a estudiar los estrógenos en los hombres. Entonces, un hombre normal de 60 años tiene niveles de estrógenos más altos que una mujer menopáutica, pero mucho más altos. Entonces dije, pero ¿por qué nos meterán miedo por tener un estradiol de 50 cuando el hombre tiene 60? Entonces, esos niveles sí pueden llegar a ser muy bajos. Hay un reservorio de...